buenos días amigos hoy estamos en la presa de san lorenzo y tenemos la primera captura tenemos la primera captura amigos una pequeña lobilita aquí en san lorenzo la verdad es que están de muy buen tamaño miren la primera captura amigos el primer lance también con el popper yo y van eso y y Ahí le pegó uno buenísimo, amigos. Ahí está, amigo. Qué buena, qué buena, buena captura. Está chiquita, no está muy grande. Ahí va, miren. Oh, ya. Uh, beba. Este color, este no está tan verde, amigos. Tiene un color así como dorado. Aquí está, miren. Un doradito, amigos, miren qué tal. Está muy bonita. Están peleando bien, eh. La verdad es que sí. Estamos teniendo muy buenas. Daban dos capturas. Este es en el segundo tiro. Están saliendo, están saliendo. 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 ¡Qué buen amigo! ¡Oh hijos! ¡Qué madre! Espero que hayan visto eso, amigos. Le pegó duro, eh. Pero no lo pude enganchar. ¡Qué maldito! ¡Oh hija de la pinche madre! ¡Qué zarượt! Así… Ahí está, amigos. ¡Qué buena! ¡Qué buena lobeñita! uff 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 es de esta panzoncita creo que esta pastel la cosa gracias chiquita captura el libero amigos ya saben buena la que me entregó fue la de allá amigos se vio que estaba grande ahí está otra amigos oh amigos una mojarrita con razón no peleaba tanto era una pequeña mojarra y lo atacó de la boca amigos miren ahí está lo atacó y ahí le dio al señuelo veamos acá mi desarmador desarmador mi pinza ahí está amigos listo una mojarrita amigos atrapado con el whopper popper captura el libero amigos vámonos vamos por más vamos por más y 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 amigos pues nos vamos aquí de la entrada de la presa ya que no hubo más capturas únicamente tuve esas tres que vieron al principio del vídeo esto se pudo un poco difícil luego llegó un poco de gente ahí que empezó a hacer ruido se empezó a meter a la presa y bueno ya es muy difícil así estar pescando o te vamos de regreso vamos a ir más para la salida de la presa esperemos ahí agarrar algo amigos y como ven es a toda la gente y miren y ya no se pudo pescar más ahorita voy a este vamos más para el frente esperemos agarrar otras lovinas más y pues se ve que sí está está muy buena esta presa amigos tiene bonitas lovinas y están grandecitas porque esta presa ya se estaba dejando mucho de y de pescar y bueno más que nadie ya no venía porque ya no había muchos lovinitas amigos es que venían a depredar mucho venían a depredar y con red venían a sacar con red amigos y pues se llevaban todo lo que encontraban antes aquí sacábamos lovinas de buen tamaño aproximadamente de de un kilo para abajo pero pues ya ya era algo bueno de un kilito pero pues ahora ya no amigos sacamos una de 400 gramos 300 gramos y pues así vamos a seguirle dando amigos voy a prepararme de este lado vamos a ver que agarramos ahorita si agarro algo se los muestro amigos y ya volvemos saludos van a la commenta y Otra mojarrita amigos, y igual con el popper eh, se ve que aquí si le están pegando a los señuelos. Dos mojarritas, este está de más tamaño, y otro que sacamos está más chiquito. Ahí está amiguitos, y pues tienen unos bonitos colores, con el popper. El trail de ver amigos, ya saben, como siempre, saludos. Esa era la ovina. Ya, jeje. Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? Se ve muy bonito A pesar de que está chiquito Se ve bonito Y si hay lobenitas de un buen tamaño Y pues bueno amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Dale like Compartir Y pues nos vemos en la siguiente Amigos Saludos Cuídense mucho Y ya saben Captura y libera Saludos